El Metro de la Ciudad de México, es uno de los transportes públicos que más personas usan, moviendo al día, cerca de 4 millones de pasajeros. Este, cuenta con 12 líneas, y 195 estaciones, atravesando prácticamente toda el área metropolitana. Por ende, no sería raro que en alguna de las estaciones, ocurrieran sucesos e historias inexplicables, así como gritos en las noches, fantasmas, conspiraciones y otros tantos de mitos urbanos. Rata gigante de, la línea 3. Se dice que en esta línea del Metro, que va de Indios Verdes a Universidad, muchas personas juran haber visto sobre las vías, una rata gigantesca. Hay varias versiones, muchas exageradas. Pero en ninguna es una rata normal. Unos dicen que es un demonio con forma de rata, otros que es un hombre rata, y otros que es el mismísimo hombre topo. Próxima estación. La última parada, no es 4 caminos. Se rumora desde hace muchos años, casi desde la construcción de la estación 4 caminos, que esta, no es la última estación de la línea 2. Se piensa que el Metro tiene una estación secreta hecha únicamente para militares, que está cerca de Toreo, y que fue diseñada exclusivamente, para que el ejército llegue al Zócalo rápidamente. Próxima estación. Fantasma del Metro, Pino Suárez. Se rumora que una noche de la década pasada, cuando el Metro terminó de dar servicio, uno de los encargados de revisar que todo estuviera en orden en las vías, se encontró a un supuesto trabajador, que hacía exactamente lo mismo. El encargado se sorprendió, ya que él conocía a todos los trabajadores que estaban en el turno, y este hombre realmente no era uno de ellos. Al preguntar algunos datos, el misterioso hombre contestó cosas que solamente un trabajador del Metro sabría. Al no creerle ni una palabra al hombre, el encargado reportó este hecho, con su superior. El jefe, impactado, le mostró fotos del misterioso trabajador, contándole que había muerto hace algunos años, siendo arrollado por un vagón descompuesto. Pero, mientras revisaba las vías, además no era el primero en encontrárselo, ya que el fantasma diario pasaba en esa misma hora. Próxima estación. Estación fantasma. Se cree que hay estaciones fantasma que nunca fueron inauguradas. Más allá de la imaginación de las personas, estos mitos nadie los ha podido desmentir ni comprobar. Pero en la realidad, sí existe una réplica de una estación del Metro, que sirve para capacitar a los nuevos trabajadores. Esta estación se encuentra anexada a la estación de, Zaragoza, Línea 1, en las instalaciones del, Instituto de Capacitación y Desarrollo del Metro. Para visitarla, el público en general necesita tramitar una visita guiada, por medio de un oficio, en las oficinas de atención al usuario, que están arriba del Metro Juárez. Próxima estación. Amenazas de bomba. En los ochentas, en la Ciudad de México, era muy común escuchar, comentarios de la gente sobre amenaza de bombas en el Metro. Por lo general, se reportaban como sospechosas algunas maletas abandonadas, aunque siempre fueron falsas. En las maletas reportadas, se llegaron a encontrar objetos no peligrosos, así como rollos de papel higiénico, o muñecos de peluche, pero según la leyenda, una de las maletas, llegó a encontrarse con explosivos, dinamita, C-4, y granadas. Próxima estación. El cráneo, del Metro Valderas. En el año 1968, durante las excavaciones para la construcción del Metro Valderas, se encontró un cráneo. Con más de 11.000 años de antigüedad, el cráneo se encontraba en perfecto estado, y según los antropólogos que arribaron al lugar, pertenecía a un hombre de entre 35 y 40 años de edad. Este hallazgo fue bautizado a la obviedad como, el hombre del Metro Valderas. Actualmente lo conserva, el INA. Todos los días, el Metro de la Ciudad de México, nos sorprende con sus historias, siendo los usuarios los principales participes, que a través del rumor han enriquecido el catálogo de mitos extraordinarios, que no en vano tienen su origen en esas extrañas creencias de cultura, que México alerta en su historia. Te gustaría compartirme tu historia, no dudes en mandarme mensaje a través del Instagram que aparece en pantalla. No te olvides de seguirme en mis redes sociales de Instagram y TikTok. Que tengas buenos días, tardes o noches, y recuerda. Que el terror, es vital.